Cuando se utilizan lentes, especialmente lentes correctivas como anteojos o lentes de contacto, el ojo puede experimentar cambios en su medida. Esto puede ocurrir por varias razones. 1. Acomodación visual. Los lentes correctivos proporcionan una corrección óptica que puede permitir al ojo enfocar mejor los objetos. Esto puede influir en la forma en que el ojo se acomoda para ver con claridad, lo que a su vez puede afectar la medida del ojo. 2. Presión sobre el ojo. Algunos tipos de lentes, como los lentes de contacto, pueden ejercer una leve presión sobre la superficie del ojo. Esta presión constante puede afectar la forma en que el ojo se desarrolla o incluso puede causar cambios en la curvatura de la córnea. 3. Cambios en la percepción visual. El uso constante de lentes puede influir en la percepción visual del usuario. Esto puede afectar la forma en que el ojo se comporta y puede influir en su medida a lo largo del tiempo. 4. Edad y factores genéticos. Además, la medida del ojo puede cambiar naturalmente con la edad y también puede estar influenciada por factores genéticos. Es importante tener en cuenta que estos cambios son generalmente sutiles y pueden variar de una persona a otra. Además, los cambios en la medida del ojo pueden ser temporales o permanentes, dependiendo de varios factores individuales y del tipo de lentes utilizados. Siempre es recomendable consultar a un oftalmólogo para una evaluación completa de la salud ocular y para obtener recomendaciones específicas sobre el uso de lentes.